¿Cómo puedes contactar a ACNUR en El Salvador? Hola, soy Andy, del equipo de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados en El Salvador. Hay diversas formas de comunicarse con ACNUR. Puedes llamar a la línea de atención gratuita 800-7096. Para recibir información rápida, envía un mensaje a nuestro número de WhatsApp, más 503-213-0281, disponible 24 horas. También puedes solicitar información a través de nuestro correo electrónico AyudaElSalvador, arroba, unhcr.org y además visitando nuestro sitio web, ayuda.acnur.org, pleca El Salvador. Todos los servicios que brindamos por nuestros canales informativos son gratuitos y toda la información que compartas con nosotros será manejada de manera confidencial. Acnur está a tu lado.